¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué bueno. A ver, voy a alejar esto un poco de mí porque quedé como, ahí está. ¿Cómo estás? Bien, cansada. He estado viajando, pero ya estoy de vuelta a Nueva York, así que mejor. Mejor que estar en aviones ahora. Sin duda. Te he visto que has estado en todos lados desde el tema de las protestas, todo el tema del voto latino. Has estado también haciendo historias muy importantes de mujeres transgénero. ¿Cómo han sido estos últimos tres meses para ti? Pues yo creo que, me imagino que igual que tú, ¿no? O sea, nos hemos tenido que ajustar un poco a la realidad, ¿no? Y a contar estas historias y estar conectados de una manera en la que casi es imposible. Pero no, pero ha sido muy, o sea, he aprendido muchísimo, ¿no? Yo creo que es un momento, obviamente, de crisis, donde la gente no sabe exactamente qué hacer y lo más impactante ha sido ver cómo comunidad, o sea, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo el dolor, a pesar de toda la muerte, a pesar de que nos digan que no mil veces, la gente está saliendo adelante. Y eso ha sido bastante increíble. Creo que eso es de lo más padre que puedo ver yo en nuestra comunidad. Que pase lo que pase, como que no nos vencemos. O sea, yo creo que para la gente que no te conoce a ti personalmente, eres una periodista que yo creo que eres admirable. Creo que trabajas en todos lados, trabajas aquí en Telemundo, también para Vice News. O sea, haces historias que creo que valen la pena contar. Y especialmente dándole voz a nuestra comunidad y también buscando como grupos muy nichos. He visto que hablas de los afrolatinos, las mujeres trans de color. ¿Qué haces tú para encontrar estas historias como a lo largo de tu vida? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo las encuentras? Honestamente, de esta manera. O sea, lo increíble yo creo que de los últimos tres años... Bueno, algo que aprendí en ocho o nueve años en la política es que a veces se nos olvidaba mucho abrir los ojos y preguntarnos quién estaba alrededor. Yo creo que dentro de ese mundo de la política tenemos como una idea muy fija de lo que significa ser latino, de lo que significa ser inmigrante. Y vemos una cajita. Entonces, después de las elecciones del 2016, como que me empecé a dar cuenta de lo diverso que éramos, incluso yo misma, ¿no? Como que a veces se me olvidaba quién era yo y se me olvidaba preguntarme alrededor, ok, ¿quién más está aquí, no? Y eso fue lo que más aprendí de esas elecciones. Entonces, realmente, como tú, tú eres un master en esto, ¿no? O sea, tú utilizas el teléfono para conectar con la gente. Yo he intentado utilizar el teléfono de la misma manera, ¿no? Preguntando, ok, ¿quién está en Nueva York? Aquí en Nueva York, igual, lo que decías, ¿no? Hay una pandemia, está lleno de inmigrantes, pero ¿quiénes son estos inmigrantes? Y dentro de estas historias he encontrado, pues, muchas mujeres trans, latinas que están sufriendo de distintas maneras. Aquí, igual, en Nueva York, acaban de elegir a un afro-latino que está a punto de convertirse en el primer afro-latino gay en ir al Congreso. Así que, simplemente, sí, o sea, es simplemente preguntar, ¿no? Y invitar a la gente a ser parte de la conversación. Porque yo creo que también eso me ha dado cuenta, ¿no? De que la gente que es latina, pero que a veces se nos olvida incorporarles, ¿no? Dentro de nuestras conversaciones. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que mucha gente, por ejemplo, mis amigas o mi gente cercana que son latinos, como que todos quieren saber, pero no saben cómo approach it. Ese es el problema, que it's okay to mess up, ¿no? O sea, el problema, la belleza, like the beauty and the curse, ¿no? La belleza y el problema de nuestra comunidad es que somos tantos, pero somos súper diversos, y la realidad es que no nos hemos visto cara a cara, ¿sabes? O sea, como que no... Sí, sin duda. Y son conversaciones difíciles que estamos teniendo, algunos, por primera vez, ¿no? De lo que significa ser latino, pero darnos cuenta de que también somos blancos, y afroamericanos, e indígenas, y gays, y conservadores, y liberales. Y that's okay. Like, that's fine. Yeah. Te quiero preguntar, creo que para las dos, las últimas elecciones fueron un poco traumáticas, porque creo que fueron súper intensas. Creo que trabajamos desde la campaña presidencial hasta las convenciones, hasta los debates, una tras otra, tras otra. Y de repente, llegó el noviembre pasado y fue como, wow, fue traumático. Y otra vez nos vemos en el mismo lugar. ¿Qué esperas tú estas elecciones y cómo, como comunidad latina, podemos poner un poco de nuestra parte? Sí, o sea, yo creo que, como tú sabes, y todo el mundo, yo me acuerdo, me levanté esa mañana de noviembre, en el 2016, y lo ponían en el New York Times, lo ponían en el Miami Herald, la gran, el gran headline era, el voto latino va a ganar las elecciones. Y ese era el headline, ¿no? Y yo creo que esa era la historia del 2016, que todos pensamos que el voto latino, ¿no? Que íbamos a salir en unos números que nunca, históricos, y salimos, pero no fueron números históricos, ¿no? Al final, muchas más personas se quedaron en casa que no. Y al final del día, está bien, o sea, esta conversación no es necesariamente de republicanos y demócratas, sino es de tener el privilegio de que si tú puedes votar, es particularmente para los latinos jóvenes, ¿no? Muchos de nuestros papás han venido de países donde no pueden tener esos derechos, donde no tienen la libertad de tener estas conversaciones, donde no pueden ni siquiera ir a votar. Entonces, para mí ese es el gran mensaje, ¿no? O sea, que tenemos que utilizar ese privilegio y votar. Y más que nada, después de estos cuatro años, la gran historia es que los latinos somos el epicentro de todas las crisis que están pasando, ya sea la pandemia, ya sea el número de desempleo, ya sea las políticas migratorias, ¿no? Ya sea que seguimos ganando menos dinero que todas las personas, o sea que todo es político. Y hay personas que rechacen esa idea y está bien. Yo tengo estas conversaciones con mis hermanos y les tengo que volver a explicar. Tú puedes pensar que no, que tu vida no tiene nada que ver con la política, pero todo, todo, absolutamente todo es político, todo nos involucra. Voy a repetirlo, votar es un privilegio. Nuestros papás, nuestros familiares llegaron a este país y nos dieron ese privilegio de votar. Así que no se queden en casa, estamos justo a tiempo. Tampoco creo que estamos con los finales de registrarse para votar. Pau, cuéntanos cómo podemos registrarnos para votar o qué es lo que podemos hacer. También hay la opción de vote by mail en medio de esta pandemia. ¿Cómo podemos...? I mean, that's the big story. O sea, vote by mail, si ponen las notas en Telemundo, lo está poniendo todo el día. O sea, lo que está intentando hacer ahora mismo la Casa Blanca es que sea un poquito más difícil que votemos, ¿no? Y entonces, una narrativa que está creando el presidente Trump es que vote by mail es algo que no debemos hacer, ¿no? Pero igual, o sea, lo que tenemos que hacer ahora mismo es que todos nos tenemos que adaptar a la realidad de la pandemia, ¿no? Salir a votar ahora mismo no es necesariamente lo más seguro del mundo. Entonces, todo el mundo tiene que, dependiendo de dónde viven sus estados, tienen que empezar a hacer un poquito de research, hacer su homework y empezar a entender cuáles son las reglas, sus reglas en los estados, ¿no? Primero tienen que ver si están registrados a votar, tienen que ver si se puede votar vía mail y luego lo más importante es simplemente entender cómo nos afectarán a nosotros estas elecciones, ¿no? O sea, ¿quieren votar por Trump? ¿Por qué? Si quieren votar por Joe Biden, ¿por qué? ¿Y qué es lo que les afecta? Es la economía, es la educación, son sus hijos, pero es súper importante lo que decías, el privilegio, ¿no? De educarnos. Claro. Y creo que ahorita en este momento de la vida donde tenemos tantas herramientas, creo que debería ser nuestra responsabilidad también educarnos un poco. Yo en las conversaciones que he tenido este año con mis amigos es, no solamente quiero hacer lo que me digan mis papás o la sociedad o lo que me han dicho, quiero crear mi propia ideología, quiero saber qué es lo que represento, qué es por lo que voy a defender. O sea, todo ese tipo de cosas las tienes que hacer leyendo artículos, viendo las noticias, pero también no dejándote influenciar tanto por esos factores terceros, tal vez de fake news o social media trends, todas esas cosas, como que creo que sí es muy importante ser responsable también de donde sacamos nuestra información. Claro que sí, no, claro, y está bien, o sea, hay que ver muchos canales de televisión, hay que leer mucho, pero creo que también esta idea de que la política antes era una cosa como que pensamos que no podíamos cambiar, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos cuatro años es increíble, o sea, más mujeres están en el Congreso que nunca, el Congreso es más diverso que nunca, o sea, de repente puede que ser que hay muchas personas que no son fans de Alexandra Ocasio-Cortez, está bien, pero la idea de que una persona que trabajaba en bares ahora está en el Congreso, es muy fuerte, ¿no? Es increíble. Es increíble, pero eso es lo que está cambiando, y eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta, de que poco a poco la política y el poder y Washington se empieza a parecer un poquito más a nosotros, y esos son señales de que podemos cambiar las cosas, ¿no? De que tú y yo, otras personas, si queremos, podemos estar ahí. Entonces, por eso es tan importante, porque queremos que el mundo se parezca más a nosotros, nuestros ideales y lo que queremos y de lo que soñamos. Y me encantó eso que dijiste. Poco a poco estamos viendo un poco de nuestro reflejo en el Congreso, en el Gobierno, probablemente muy pronto, ojalá en la Casa Blanca. ¿Qué consejos tienes para los first-time voters? Mucha gente se ha registrado a votar por primera vez este año, porque creo que han sido cuatro años sumamente polémicos, en los que hemos estado todos, de cierta manera, envueltos en la política, pero hay mucha gente que es la primera vez que vota, que están nerviosos, que no saben qué hacer. ¿Qué consejos tienes para ellos? ¿Tú te acuerdas la primera vez que votaste? Sí, sí, me acuerdo. Sí, era... Bueno, yo me estaba graduando de la universidad justamente cuando Barack Obama acababa de anunciar y cuando él se convirtió en el presidente, ¿no? Y entonces, para mí, era realmente la primera vez como que entendí lo que significa ser... To be inspired, ¿no? Y creer en la política y creer en estos sueños y tener esperanza. Y para mí ese fue el primer momento en el que como que entendí que yo tenía una conexión a Washington, ¿no? Y que alguien como yo, que era gay y que es latina, pues que también puede ser parte de este país. Claro. Y entonces creo que es muy importante que la gente entienda... O sea, la inspiración siempre es importante, ¿no? Tener sueños siempre es importante. Y es muy, muy fácil ahora mismo no tener esas cosas. O sea, hay tantas cosas que están pasando, hay tanta crisis, la política y la burocracia a veces es súper aburrida, pero es importante que la gente entienda por qué es lo que les inspira. Y a lo mejor no es la política, a lo mejor no es Joe Biden o Trump, pero seguro que es tu mamá, seguro que es tu abuela, seguro que es una profesora que has tenido, tu nieto, tus amigos. Y eso es lo que... Hay que encontrar algo que es lo que te haga despertar ese día para querer votar, ¿no? Y entender qué es el cambio que quieres ver. Y suena súper corny, pero es... No, yo estoy... Pero es verdad. Sin inspiración. Mira, justo ahorita tú me estás inspirando a mí, estoy inspirando a toda la gente que está conectada, porque tienes toda la razón. Creo que a veces nada más votamos pensando en el futuro y no pensamos en la reacción instantánea de lo que queremos hacer hoy. Y creo que muchos, muchos latinos este año, bueno, yo lo sentí, creo que lo sentí con el movimiento de Black Lives Matter, que por primera vez en mi vida yo tenía ese sense de inspiración de I know I can make a difference. Bueno, si salgo a la protesta o si comparto los mensajes o si me educo más, por primera vez me pasó eso a mí y, bueno, y tengo 29 años de vida, ¿no? Creo que estamos muy a tiempo de justo eso, encontrar inspiraciones como comunidad latina para saber que nosotros sí podemos ser el voto decisivos si no nos quedamos en casa. Sí, exactamente. Y entender que somos parte de algo más grande, ¿no? Es lo que decías, es la primera vez que muchas personas votan, es la primera vez que muchas personas han salido en las calles a protestar, es la primera vez que muchas personas están teniendo estas conversaciones, pero entender que es parte de un movimiento y no quiero decir que es un movimiento político, sino que son... Es lo que decía antes, ¿no? Que como comunidad latina es muy difícil entender por qué somos tan distintos y yo creo que lo más difícil ha sido entender por qué somos comunidad, ¿no? Porque a veces nos vemos y entendemos lo que tenemos en común, pero yo creo que lo bonito que hemos estado viendo y es algo que la gente joven está haciendo muy bien es entender lo que tenemos todos en común, ¿no? Salir a protestar por una persona que es afrolatina, ¿no? Salir a protestar, aunque tú eres una persona indocumentada, por una persona gay que quiere sus derechos para amar a la persona que quiere, ¿no? Si tú eres un latino con mucho dinero, entender que si contratas a una persona indocumentada te va a beneficiar a ti. Entonces, esa conexión es súper importante que entendamos que es lo que nos hace súper únicos, ¿no? Y ese es el poder que yo veo en las elecciones. No necesariamente los números que tenemos, como habéis dicho mil veces, ¿no? We're the largest minority voting bloc, ¿no? Ahora tenemos más votos que la comunidad afroamericana. Pero si nos vemos como números, como que eso nunca funciona, ¿no? Hay que vernos como, joder, tenemos una diversidad increíble y eso es algo que ninguna otra comunidad tiene. Nadie. Exactamente. Tenemos como lo hicimos en México, chile mole y pozole. Y hay que aprovecharnos de todo esto. Oye, Pau, con toda esta conversación que estamos teniendo, yo quiero saber a ti qué o quién te inspira para hacer todo lo que haces día a día. Ya que nos estamos poniendo cursis. Ay, no, ay, no. Me encanta. A mí no es súper cursi, pero a mí siempre, o sea, mis padres, mi abuela, yo diría mucho de mi abuela. Mi abuela linda. Mi abuela linda es cubana, está en Miami, lleva toda su vida viviendo en Miami. Y es alguien que es, yo creo que algo, todo el mundo tiene esto en común, no es súper humilde, se ha pasado toda su vida luchando por mi mamá y por mí, por mi familia. Y yo creo que, o sea, si ella se puede levantar todos los días y hacer lo mismo y, yo qué sé, y vivir su vida, pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Pero pienso en ella muchísimo. Y algo que siempre, que nunca se me olvidará, en el 2018 durante los midterms, estábamos ahí en Miami y fue una de las primeras veces que me la llevé conmigo para ir a tocar en las puertas y para ir a registrar a gente a votar. Y yo creo que, igual, súper corny, no one wants to go, no one thinks of voting as like a sexy activity o cool, pero hacerlo con la familia es como otro tipo de experiencia. Y cuando ella pudo empezar, o sea, cuando ella estaba hablando con otras personas en la comunidad, ella estaba teniendo como conversaciones con otras abuelas y otras tías. Eso, como que ahí la vía a ella, como que entendió que ella también tenía un poder, ¿no? Que ella también podía inspirar a la gente. Y eso me afectó mucho, la verdad. No, me encanta. Creo que tienes toda la razón. Creo que it's the little things que nos damos cuenta, que somos comunidad, que ese tipo de cosas que te inspiran, que podemos hacer muchas cosas por quien sea que vayas a votar. No importa aquí la ideología de la que seas, pero que sientas la responsabilidad que tenemos como comunidad y como dices, como the largest minority group y especialmente ahora como voting block. ¿Cuál sería tu, si pudieras adelantar el tiempo en cinco o diez años, ¿cómo te gustaría ver un poco la política? ¿Qué te gustaría ver así? Ya sí estamos como dreaming high. Like in ten years. Because four years it's gonna be like, what's going on? No sé, estos candidatos están medio, yo qué sé, ya te puedo decir, a mí no me representan de ninguna manera, pero creo que diez años podríamos ver quizás eso que dices, que nos vemos un poco más representados. Sí, o sea, es de alguna manera la conversación que hemos tenido hace cuatro años. Me encantaría ver a una mujer, me encantaría ver a un inmigrante, me encantaría ver a una persona afroamericana, o sea, me encantaría siempre cambiar el color de la Casa Blanca, ¿no? Y la idea de lo que significa es la Casa Blanca. Y creo que esa representación importa mucho y estoy súper segura que de aquí a cuatro o ocho años yo creo que sí lo veremos. O sea, el hecho de que ahora Joe Biden entienda que necesita tener a una persona afroamericana como su VP, totalmente. Take that for granted, pero that's huge, ¿no? And that's... No, that's huge. Y creo que es algo que hace dos años ni siquiera él hubiera considerado. Y fue todos esos movimientos que llevamos viendo que quería mujer, mujer afroamericana, que antes quizás cuando empezó su campaña o la pensó hace dos años no lo hubiera ni pensado. Y las poquitas cosas que hemos visto estos dos años han sido enormes. Y yo sí creo que aunque mucha gente crea que no sirvieron de nada, creo que estos últimos meses hemos visto más cambios de lo que hubiéramos creído. Sí. Y algo que estoy viendo mucho también es que es imaginarse como los gabinetes, ¿no? O sea, vale, Joe Biden gana o no, Trump gana o no. Pero imagínate lo que significa un gabinete, ¿no? Like, what does the cabinet look like? What does the White House look like inside? ¿No? Porque yo de joven pues estuve ahí en la Casa Blanca de Obama y era genial, ¿no? Pero aún así, you know, the hallways were still very white and the meeting rooms were still very white and the decision makers at the table were still white men. Entonces, poder imaginarnos dentro de diez años una Casa Blanca donde tú y ya estamos, you know, we're making decisions y la presidenta calls you in the Oval Office. Like, that's, those are, we, I would love to not imagine that anymore. I love that. I think you are very inspiring. I think you're very hardworking. Creo que representas a nuestra comunidad en más de una manera. Cuéntanos qué viene para Paola Ramos. ¿Qué tienes ahorita planeado? ¿En qué dicho eres estás trabajando? What's going on? So, I just, I just got back from the Navajo Nation a couple of days ago and from Arizona. He estado mucho tiempo en Arizona. Un poco entendiendo por qué el virus está yendo por ciertas comunidades, ¿no? Porque si lo vemos no es coincidencia de que está yendo por los latinos, está yendo por las comunidades indígenas y un poco entender cuáles son los problemas estructurales que están llevando a eso. Pero la próxima historia en la que estoy súper interesada es un poco la idea de aquí en Nueva York que hay una comunidad obviamente de mexicanos muy grande, muchos de ellos han perdido a sus seres queridos y ahora la gran, el gran problema que tienen es cómo van a devolver las cenizas y los cuerpos de sus amados que han muerto por el virus a México, ¿no? Y es un poco esta idea que nos tenemos que preguntar todos, ¿no? De que bien, el virus tal vez está pasando o el dolor está pasando, la muerte está pasando, pero ¿qué significa no poder enterrar a tus seres queridos, y un poco el efecto mental de eso? Así que estoy viendo a ver cómo seguir un poco esa historia, ¿no? De aquí en Nueva York hasta Puebla o hasta Guerrero. Guau, pues bueno, toda la gente que nos siga a Paola en este instante tienen que ir a seguirla, tiene videos interesantísimos, sus historias de Vice son lo máximo, colabora en Noticiero Mediodía con felicidad, la pueden ver en todos lados, y tiene unos videos muy informativos, esto como que no tiene nada que ver, te quiero contar que por ejemplo, yo una vez estaba en un podcast y estábamos platicando de LGBTQ y whatever, y yo me vi como en una, como esquina en un punto en el que no sabía bien distinguir todos los tipos de grupos que hay dentro de la comunidad, y Paola tiene unos grupos, bueno, unos videos súper interesantes en los que defines que es Two Spirit, que es Non-Binary, que es All These Things, que se los recomiendo mucho, creo que son de las cosas que nos pueden ayudar, que a mí me ha ayudado muchísimo a no solo ser más tolerante y empática, sino también a celebrarlos y celebrar todos estos grupos y diferentes de comunidad, así que bueno, esto era como un paréntesis, pero son cosas que yo como que he hecho research por aparte, y bueno, contentísima de tenerte aquí con nosotros, nos gustó mucho tenerte aquí, y creo que tienes una voz muy fuerte en nuestra comunidad, así que felicidades and we'll talk to you soon. Thank you so much, hablamos pronto. Bye. Y ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right, Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Y quieren estar súper enterados de todos ellos y más, ya saben, suscríbanse, that's it, subscribe, go now, por favor. Bye.